No podemos dejar que A.I.M. nos impida contarle a la prensa lo de los inhumanos. Jarvis, vigila a nuestra invitada. Es muy especialista. ¡Jarvis, fuerza! ¡Jarvis, puedes abrir esta! Disculpe, señor. A.I.M. me está bloqueando. Supongo que lo haremos a la antigua. ¡Oh, Dios mío! ¡Caray, esto es otro nivel! Te diré algo. Si sobrevives a esto, quizá podrías trabajar para mí. ¡Eso sería fantástico! ¡Genial! Concéntrate en los robots enojados. Yo derribaré el trozo de metal volador. Será un placer. Bruce, ¿cómo vamos con lo de enojarse? ¡Vaya! ¡Así me gusta! ¡Nad! ¡Lánzalo hacia los malos y ponte en marcha! Doy un paso por delante. ¡No! Tony, necesitamos apoyo aéreo. ¡Sube aquí, ya! ¡No tardo! ¡Jarvis, los cañones! ¡Darleton irá hacia allá de un momento a otro! ¡Ábrete paso hasta la sala de control! ¡Pégale a todo lo que se acerque a los núcleos de energía! ¡Con gusto! Señorita Khan, entraron en la sala de control. ¡Voy para allá! Debe darse prisa. ¡No sé si puedo hacer esto! ¡Aquí estamos demasiado ocupados! ¡Que toque, niña! ¿Qué puedes hacer? ¡Oh, no! ¡Están despejiendo los núcleos de energía! ¡Resiste, Yadis! ¡Pardiré la cara! ¡Llegó justo a tiempo, señorita Khan! ¡Alguien está hackeando mis sistemas! ¡Hoy que está despejando las turbinas frontales de robots de Tarleton! ¡Pero podríamos necesitar refuerzos muy pronto! ¡Acaben con todos los que puedan! ¡Daño y llames a mí! ¡Y sistemas básicos! ¡Por favor, señorita Khan! ¡Muy bien! ¿Dónde es la fiesta? ¡Tres en punto! ¡Los tengo! ¡Cúbreme! ¿Dónde dejaste a la chica? La chica está en la sala de control, pateando traseros de A y M. ¿Cómo están ustedes, abuelo? ¡Ah, bien! Ya te estás acostumbrando a esto de las bromas, Kamala. ¡Pardirón! ¿Dónde diablos está Hulk? En la cubierta, enfrentándose a un gran contingente de fuerzas de A y M. con rabo, ¿qué me cesachará? ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¿Jarvis? ¿Sigues siendo... tú? Lo siento. Jarvis ya no está en casa, Kamala. ¡Terminamos con esto! ¡Chicos! ¡Estoy en aprietos! ¡Chicos! Tus amigos no sabrán nada de esto hasta que sea demasiado tarde. ¡Aún tienes que vencerme a mí! ¿Qué quieres haber aceptado mi oferta? ¿Determinar como todos esos inhumanos? No. ¿Por qué no te largas con Mónica? ¿Por qué haces esto? Ya lo descubrirás. Los Avengers te están usando, Kamala. A mí no intentes engañarme, viejo. No va a funcionar. Eres tan ingenua. ¡Cállate! Tus nuevos amigos te decepcionarán. ¡Ya! Tengo fe en Bruce y los demás, no como tú. Yo solía tenerlo. Antes. Vamos a recordarle al mundo quiénes son los Avengers en realidad. ¿De qué estás hablando? ¿Estás bien? Eso creo, señorita Khan. Gracias. Pero temo que la doctora Rappacini escapó. ¡En problemas, Kamala! ¡Te necesito encubierta ya! ¡Allá voy! ¡Mónica! ¡Está escapando! Estamos en vivo desde la experiencia A&M en Manhattan, viendo el regreso de los Avengers. Pero parece que están atacando a la ciudad. ¡Tú graba! ¡Tú graba! ¡No es una coincidencia que este ataque ocurre el mismo día y que A&M presentaría su nuevo y prometedor proyecto adaptoide! ¡Ay, cielos! ¡Oh, cielos! ¡ woná! ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Oh! ¡No! Diablos Thor, ¿dónde rayos saliste? Servía a los plebeyos cuando empezaron a llover trozos de metal desde el cielo Me da muchísimo gusto verte Eh, un poco dramático, ¿no crees? Eso no importa, ya está aquí ¿Dónde estás, doctor? ¿No puede estar la cara? Mira bien, estoy en todas partes ¡Rodadlos! Ah, hola Como en los viejos tiempos Ah, creo que a mí también me extrañaba ¡Vienen lanzaderas de A y M! ¡Feo! Concéntrate en los robots Kamala, ¿estás bien? ¿Sí? No, allá voy ¡Hol, ¿tú puedes? ¿Qué son estas cosas? Están perforando la cubierta Hay fuerzas de A y M en la sala de máquinas ¡Ven para allá, Tony! Niña, ven conmigo ¡Ya voy! ¿Puedo preguntar quién es la niña? Te lo explicaremos después No te preocupes, ella puede El quimera sigue perdiendo altitud Thor, ¿puedes sostenerlo con el viento? Haría pedazos la nave ¡Silencio! 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 ¡Vamos, flanquen, flanquen! ¡Estoy lleno! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Silencio! ¡Paso medio lleno, Knight! Quizá deberías apresurarte, Thor ¡Hasta nunca, amigos! ¡Thor! ¿Cómo van estos robots? ¡Estamos perdiendo energía y rápido! Un momento Ese es el plan de Tarnasson En esta historia de I.I.M., nosotros somos dos terroristas No, si puedo impedirlo El quimera no caerá No de nuevo ¿Por qué son tan numerosos? ¡Despeja la cubierta superior, Thor! ¡Hacemos lo que podemos! ¡Geneal! Se reactivaron los subsistemas de seguridad ¡Funciona! ¿Puedes habilitar el bloqueo? ¡Ya estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¿Cómo lo hace? Pequeño George aprendió nuevos trucos mientras no estabas ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¡Papá! ¿Qué? ¿Papáranme ya? C毎o duele Esta nave se va a estrellar a como del lugar. Está entrando en pánico. ¿Sabe que tenemos...? ¿Cómo vamos con los robots? Son formidables. O tal vez te falta un poco de práctica. ¡Tony, compórtate! Aún tengo unas bajo la manga, abellas. ¡A mí! Yo puedo sin ayuda con el grande. El punto es que para eso somos un equipo. Chicos, el Kimbera no puede aguantar esto mucho más. La sala de máquinas ha sufrido demasiados daños. ¡Arleton! ¡No hagas esto! Seguro que este escudo te va a cambiar. ¡Qué original! ¿Y luego qué? ¿Piensas copiarme el peinado? ¡Oh! ¡Y espera! ¡Ya estaré hecho, Avengers! ¡Nadie volverá a verlos como héroes! ¡Sí, sí, sí! ¡Kamala! ¡Tony! Tratamos de reiniciar los motores, pero no alcanza la energía. ¡Se acaba el tiempo! ¡Prepárense para el impacto! ¡Oye, Dios del Trueno! ¡Haz lo tuyo! ¡Mantente detrás de mí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Casi está funcionando! ¡Arriba! ¿Acaso todos han perdido la cabeza? ¡Ah! ¡Regresa el hijo pródigo! ¡Casi arrasan con todo Manhattan! ¡Alto, Don Perfecto! ¿Dónde estabas mientras el mundo acababa? ¡Asimilando mis fracasos! ¡No cometiendo nuevos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos todos a calmarnos! El plan era interrumpir la experiencia A&M. Mostrarle al mundo lo que Tarleton planeaba. ¿Aquellos adaptoides? ¡Ellos extraen sus poderes mediante la tortura de estos inhumanos! Los exponen a cantidades casi letales de terrigen oscuro. Y eso es solo el principio. Georgie se prepara para la guerra. Y lo peor es que... Kamala encontró... algo que nos mostrará... lo que sucedió con Steve. Hola. Todo héroe tiene su momento. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Muéstrame la grabación. ¿Jarvis? ¿Estás listo? Descifré la codificación. Así que hay más por ver. ¡George! ¡Debemos apagar el reactor! ¡Nos lleva directo a la señal de calor! ¡Intentré, pero no hay forma de separar el cristal! Pues vete. Y sella la puerta. ¿Qué? ¡George! ¡Vete! No. Esto no puede ser. ¡Ve a la cubierta de mando! ¿Qué? ¡Evacúa! ¡Ahora! No, 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 no. Cap, ¿qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¿Qué haces? Detente. ¡Espera! ¡No! El Cap destrozó el reactor. Debió tener un motivo. ¿Cuál sería? Cientos de personas se infectaron. Hubo muertos. Solo tranquilízate. Asume tu responsabilidad, Tony. Ah, ese es el Bruce que conozco. ¿Qué tal si nos vuelves a traicionar a todos? Este no es el momento. No, está bien, At. Ha estado esperando esto desde Golden Acres. ¿No es así? ¡No es así! Es nuestra culpa. De todos. ¿Por qué no lo entiendes? Lo que entiendo es que te crees las estupideces que dijiste en la audiencia. Creo que somos un peligro. ¿Crees que el mundo está mejor sin nosotros? Sí. Me largo. No has cambiado nada. Mirará. No tiene solución. No tiene una cura. Realicé experimentos con provezo ADN una y otra y otra vez. Tú y yo creamos el mal perfecto. No, de hecho, hice mi trabajo. Tomé las decisiones difíciles. Basta. Doy la cara por aquellos que me hicieron ser quien soy. Te lo advierto. ¿Qué pasa, Bruce? ¿Te hago enojar? Siempre ha sido tu problema. Huyes de quién eres. De lo que eres. Tal vez por eso, Mónica te dio la cara. Estaba de acuerdo contigo, grandulón. Ese banner es un cobarde. ¡Hey, ya pasa! Es exactamente lo que Tarleton quiere. No te metas en esto, niña. ¡No, no, no! ¿Te haces viejo, bicho? Solo por eso, pisas. Ya me cansé de que me maltrates. ¡No! ¡No! ¡No!